¡Vamos a empezar! ¿Qué es la serigrafia? Es una técnica de estampación en la que tenemos una pantalla que es un marco de madera con una tela muy tensa. Por esa tela pasa la tinta y utilizamos un producto que se llama emulsión para generar una plantilla y bloquear unas zonas y permitir que pase la tinta por otras. Y eso nos permite estampar sobre papel, sobre textil, sobre superficies de todo tipo. Oralabora Studio es un taller especializado y dedicado a la estampación y edición de obras gráficas en sinografía, risografía y diversas técnicas de grabado, donde el trabajo manual, artesanal y técnico convive con las nuevas tecnologías y el diseño gráfico y artístico. Fue un poco de casualidad. Nosotros terminamos de estudiar el máster y la situación que teníamos para encontrar trabajo en aquel momento dentro de nuestro campo, yo he estudiado Historia del Arte y Manu, mi compañero ha estudiado Bellas Artes, pues no era muy bollante. Entonces descubrimos la serigrafía y poco a poco empezamos a hacer pequeños trabajillos en casa para amigos y eso poco a poco se fue corriendo la voz y fue un poco de manera natural una cosa detrás de otra. Llegó a esto. Fue un poco de casualidad porque no sabíamos lo que era la serigrafía hace unos años, bastantes ya, y nos apuntamos a un curso que daban unos amigos que era sobre serigrafía. Nos empezó a gustar, empezamos a ver un mundo que nos encantaba, lo descubrimos y vueltas en la vida, poco a poco, hicimos el taller y ya hasta ahora. Nosotros hacemos serigrafía en papel y textil, y la serigrafía en papel pues son artistas, ilustradores, galerías, gente que quiere una edición de su obra, obra gráfica y en papel para vender, a lo mejor te dicen, pues quiero una tirada, una edición de 40 teigrafías de esta obra y nosotros la hacemos. Y por otro lado en textil pues trabajamos con pequeñas marcas, con gente que quiere hacer cosas cuidadas, con algo bueno orgánico, con pintas del agua, ese tipo de cosas. Suelen ser o bien artistas, ilustradores y diseñadores que quieren hacer una edición de su obra en serigrafía o pequeñas marcas locales que nos encargan pues serigrafiar prendas para ellos. En el textil sobre todo nosotros no vamos a competir nunca con Inditex ni cosas del estilo, entonces al final hacemos cosas como más cuidadas, más pequeñas y fijándonos bien en todas las partes del proceso, de dónde viene el algodón, que tenga ciertas garantías, de garantías sociales, de producción y demás, entonces en ese sentido en el textil. Y en el papel, la serigrafía en papel se valora mucho porque los colores dan una variedad de color increíble y el pozo de tinta es bastante contundente, entonces no tiene nada que ver una serigrafía con una impresión por ejemplo. La imagen de las estampaciones tanto en papel como en textil yo creo que también son nuestros cursos de introducción a la serigrafía que solemos hacer un par de ediciones al mes y yo es una parte del trabajo de las que más disfruto porque puedes compartir lo que tú sabes con la gente que quiere venir a aprender la técnica de la serigrafía contigo. Las grandes compañías acaparan la mayor parte de estos sectores, pero el gran problema no es solo esta competencia. Nosotros no pretendemos competir contra esas grandes marcas, o sea nuestra perspectiva de trabajo está más enfocada hacia lo pequeño, hacia lo local, hacia trabajar con marcas locales, con otros trabajadores de aquí de la zona y al mismo tiempo preocuparnos de que en todo el proceso de producción se utilizan productos respetuosos con el medio ambiente, que esas prendas estén fabricadas siguiendo una serie de condicionantes medioambientales y sociales que esas personas que están fabricando esas prendas no estén explotadas y que al final el producto no solo sea de calidad sino que también sea sostenible. Pues es que al final son como dos mundos diferentes porque a nosotros nos viene gente que está buscando que todo se produzca que sea cuanto más local mejor, que tenga una trazabilidad todo, entonces al final nosotros de lo que nos preocupamos es eso y es una cosa local con bastante cuidado a todo, no solamente a lo que es el producto, sino bueno todo lo que venga con la cadena y al final al resultado final, amismarlo un poco todo. Pues nosotros como impresores, bueno tampoco es un problema que nos afecte directamente, pero sí que clientes nuestros que nos han encargado serigrafiar sus propios diseños, sí que conocemos un par de personas que han tenido problemas y grandes marcas les han robado sus diseños para estamparlas ellos mismos en sus prendas. Y realmente es algo contra lo que tampoco puedes hacer mucho porque al final estas grandes marcas pues tienen detrás un equipo muy grande de personas, no solo trabajadores sino también de abogados y de personas que se dedican a todo este tipo de problemas y al final tú como persona individual aquí puedes hacer poco contra eso. Es un problema que existe y que desgraciadamente no hay mucha solución ahora mismo. Tenemos nosotros también el caso de una persona con la que trabajábamos que lo primero que hizo todo perfecto, inició una marca, lo primero que hizo fue registrarla, fue patentar todo, pero aún así tuvo que denunciar que le habían robado la identidad precisamente de un caso similar. Y precisamente en estos casos al final los más desfavorecidos son los más pequeños contra Zara, Benitex, porque al final, bueno, llevo estos por ejemplo, pero contra grandes marcas porque al final ellos por su propio ritmo de trabajo y proceder es que son tan grandes que al final arrollan a los pequeñitos. No todo es trabajo profesional con gran equipamiento como Nora Labora Studio, sino que esta especialidad también puede convertirse en un hobby por poco dinero. Lo bueno de la celebración en realidad es que es muy democrático, muy asequible, porque con una inversión de materiales que siempre en los cursos que damos siempre decimos a cachondeo que todo cuesta entre 15-20 euros. La pantalla cuesta entre 15-20 euros, la emulsión cuesta entre 15-20 euros, pero una vez que tienes todo, que el gasto debe de ser unos 100 euros así para hacerte una cosita en casa, lo puedes reutilizar y si lo cuidas bien es muy duradero, así que en realidad por poco tienes unos materiales básicos para hacer cosas por tu cuenta. Y lo bueno de la serigrafía es que no depende tanto de que tengas unas instalaciones increíbles o unos materiales que sean los mejores, sino que depende más de la maña, del cariño que le pongo a cada persona, un poquito, de la mano. La serigrafía al final es una técnica muy agradecida y la puede hacer todo el mundo en su casa porque los productos que se utilizan, tanto las emulsiones como las tintas, son de base agua, con lo cual lo puedes utilizar fácilmente en casa porque se limpia todo con agua y no mancha. Y luego las herramientas que necesitas, que son la pantalla de serigrafía, la racleta y la emulsión, son baratas, vale cada material más o menos vale en torno a unos 20 euros y son reutilizables, entonces te compras uno y ya te vale para utilizarlo hasta que, bueno, si lo cuidas te dura muchos años. Entonces al final es una técnica un poco desconocida pero que se puede aplicar en casa perfectamente. La limpieza y la pulcritud. O sea, yo creo que es una técnica que así a primeras puede resultar un poco engorrosa porque las pantallas de serigrafía son una herramienta grande y se utiliza mucha cantidad de tinta, pero si eres limpio y cuidas bien la pantalla, te preocupas de limpiar bien la tinta durante todo el proceso de no guarrear y tener todas las cosas bien en su sitio. Es un poco como la cocina, de tener todo bien preparado y ser limpio en el proceso. Al final puedes tener unos resultados como en un taller profesional en tu casa. El ensayo y error, eso sobre todo, porque nosotros al final somos bastante autodidactas, estamos aprendiendo de varios sitios pero somos sobre todo autodidactas. Y ensayo y error, vamos, el mejor maestro. Muchísimo error, muchísimo sufrimiento a veces, pero es especial. Y al final aprendimos un montón. Y lo bueno también de la filografía de este mundo es que hay muy buen ambiente entre todos, estudios, entre los talleres, porque hay mucha fraternidad. Se llevan, podemos contactar con gente que está en Valencia, hablas con ellos, no tienen ningún tipo de reparo en contarte cualquier cosa, les preguntas dudas y hay como muy buenos lazos que te ayudan en cualquier cosa. Un estudio propio multidisciplinar, capaz de sacar enormes proyectos adelante y que no duda en colaborar con otros especialistas como artistas, diseñadores, ilustradores, galerías e instituciones culturales para crear obras irrepetibles.